Un duro golpe. Jesús Mestre. Yo, un simple oficinista, otra vez de la casa al trabajo, rutina diaria que me encarcela para poder subsistir. Escucho en el colectivo la radio, se cuelan en la tanda musical las noticias del día. La muerte de Justina enciende el debate de oyentes y decido cambiar de estación. En la oficina, luego de completar las infinitas planillas de cálculos que me quitan el buen humor, llega la hora del break. Es momento de fumar un cigarrillo en la terraza. Exploro las redes. En Twitter abundan mensajes por la donación de órganos. Aburrido. Dejo de leer. Tampoco tengo tan claro qué deseo encontrar ahí. Sentado en mi box de trabajo, se acerca la incansable del grupo. Deja en mi escritorio la anilla para filmar. Leo detenidamente. Juntan firmas para aprobar la ley de presunción de donantes. Mucho por hoy. Regreso a la planilla con la fila en blanco. Por fin salgo a casa. Hace ya tiempo que no disfruto una tarde con este sol. Decido caminar. La ciudad parece expandirse hacia arriba. Miro los faraónicos andamios. Admiro los arriesgados obreros. Escucho el crujir de los hierros, pero no imaginé que todo se desploma. El golpe en mi cráneo fue brutal. Otra vez vuelvo a abrir los ojos. Quizás ha pasado mucho tiempo. Estoy perturbado y confundido. El dolor corporal no me da respiro. El sueño me venció y regreso a descansar. Pasan unas horas. Alguien me remece. Despierto. Esto no es gracioso. La habitación del hospital no es igual. Las personas que me observan son desconocidas. No tolero tantos cambios. Siento que me desvanezco. Vuelvo a reposar. Suena una alarma. Por tercera vez me recupero. Me siento erguido en un living. Deseo saber. ¿Qué pasa? El último recuerdo es en la vereda de la peatonal. Se abre una puerta. Por ella ingresa un hombre con un rostro familiar. Me mira sonriente. Mi cara de desconcierto no parece sorprenderlo. ¿Sucedió nuevamente? Pregunta. El médico dijo que no hay investigaciones científicas sobre el tema, pero muchos receptores de órganos suelen tener lapsus de confusión. Estás en casa. Disfruta de la visión nítida. Has recibido ya hace un tiempo las córneas. Explica. Sí, ya va a pasar. Respondo en un tono femenino. Este simple diálogo fue suficiente para extasiarme en un hormigueo corporal. Pude abandonar los resabios de mi cuerpo. La secuencia completa se tejió en mi mente. Morí. Mi sabia madre autorizó la donación de órganos. Como cosa del destino, en ese último día de vida, este tema estuvo dando señales a cada rato. No lo vi venir. Ya no existe el tiempo. Desconozco por qué descuidé mis sueños. Seguramente también merecía vivir. Hoy se rompió la rutina. De forma fortuita volvía a nacer. Me despierto cada día en la vista de una entusiasmada emprendedora en pastelería. En el latir del corazón renovado de un padre y en la piel de un adolescente que desea seguir creciendo.